hola amigas y amigos bienvenidos otro día más a mi rincón hoy os voy a hablar de una planta medicinal que yo uso todos los días es esta planta convertida en cápsula en mi caso puedes usarla como quieres en plan infusión polvo hay diferentes tipos pero yo me la tomo en cápsula también tiene cremas gel y tal pero yo cápsula es lo que me tomo justo antes de las comidas dos tres veces al día y me va fenomenal se llama centella asiática que también gotu cola que os voy a contar todas las vitaminas todos los beneficios y todo lo que te va a aportar porque es muy recomendable vale toma nota como apunte te contaré que se usa como la planta medicinal en la medicina ayurvédica no sé si lo conoces pero es muy interesante y en la medicina tradicional china pero si no sabe mucho y la centella asiática tiene un montón de vitaminas como por ejemplo c a b1 b2 niacina caroteno y un grupo fantástico de antioxidantes que lo que hace es que también previene el envejecimiento tanto del cuerpo como de la cabeza en mi caso yo lo uso sobre todo para atrenar mi organismo para que el sistema circulatorio funciona mejor y también para cicatrizar pero os voy a contar todos los beneficios así que no te lo pierdas mejora las funciones cognitivas potenciando la memoria y la concentración ayuda a tratar problemas ginecológicos inflamación del cuello del útero y también mejora los estados de si estás menstruando pues te ayuda también a mejorar ese estado de menstruación y de ánimo y todo como os he comentado ayuda a la cicatrización de la piel quemaduras piel dañada en fin lo que necesitas si te está gustando el vídeo acuérdate de darme un like y no olvides suscribirte por fin y también restaurar las mucosas bucales como úlceras que puedas tener gingivitis etcétera es un tonificante circulatorio tonifica venas y se usa como tratamiento para mejorar varices y hemorroides así que ya sabes si sufres algo de esto toma centella asiática tiene propiedades diuréticas es un vasodilatador muy recomendado posee capacidades antiinflamatorias estimula la activación del colágeno para reparar la piel tiene efecto dermoprotector es útil para infecciones en general en plan gástricas urinarias gripales es en general muy bueno para todo tipo de infecciones posee virtudes antisépticas y antibacterianas favorece la eliminación de toxinas y mejora la circulación que por eso me la tomo yo en concreto es por este motivo pero es que tienes un montón de beneficios como estás viendo no es aconsejable usarla por vía oral si estás embarazado así que no te lo tomes y tampoco es recomendable administrar cápsulas o que lo ingieran en menores de seis años y tampoco es aconsejable si tienes problemas gástricos habla con tu médico antes de tomarte nada porfa no vaya a ser que luego te vaya por la patilla esto no lo queremos te cuento que es bastante fácil de conseguir yo lo he tomado tanto en infusiones anteriormente y ahora en cápsulas puedes conseguirlo pues en herbolarios de toda la vida en internet o sea es bastante fácil si quieres conseguirlo no tienes excusas tampoco no 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 por último como es una gran fuente de antioxidantes se convierte la centella asiática en una gran aliada contra el envejecimiento pero el envejecimiento cerebral vale de memoria y todo cognitiva y de cuerpo de body así que apúntatelo tiene muchos beneficios como has podido ver es medicina natural no es pastilla artificial vale es 100% natural así que nada que muchas gracias por estar ahí para hacerme compañía y por hacerme tan feliz gracias feliz día chao chao